Buenas tardes, buenas tardes. Aquí los encontramos en la Plaza Libertad. Aquí los encontramos con la integrante del Combo Cuscatlaco con Niña Miriam. Niña Miriam, ¿qué puede decirle al canal de Chato Gasparín? Una palabrita, pero saludándolo. ¿Y qué ha pensado usted de que ya cuánto llevamos de no tener el Combo, ni bailar, ni nada? Primeramente le mando un saludo muy especial a todos los suscriptores del canal de Chato Gasparín y en especial a él. Saludito para usted, Chato Gasparín. Pues aquí estamos todavía en descanso. Nos dijeron una semana, pues ya vamos para seis semanas quizás. Aquí estamos esperando, esperamos que primeramente Dios, que como podemos ver, el alcalde y el señor presidente no han tomado posición todavía. Pues espero que el primero de mayo ellos toman posición. Espero que ya de mayo para allá, pues ellos decidan qué hacer. Si vamos a regresar a los combos al parque, pues ya no, ¿verdad? Yo les espero en Dios que así sea. Y aquí estamos, ¿verdad? Y con los preparativos de la universidad, pues ahí estamos. Con todo, que es el 12 de mayo. Que estén pendientes los suscriptores de su canal. Que vamos a empezar ya como de las nueve de la mañana en adelante. Creo que ya vamos a estar allá. Así que estén pendientes. Así que un saludito. Gracias, gracias. Espero que estés bien y que pase un excelentísimo día. Gracias. Bueno, bueno, ya oyeron las palabritas de niña Miriam. Suscríbanse al canal de Chato Gasparín Blog. Dele like y compartan, vean los videos. Saluditos, saluditos. Gracias. Gracias.